Bueno, buen día, estamos en el Requeo San Gabriel, más chiquita, venimos a buscar unos lenguaditos, miren el que es. La segunda vez que venimos en un mes, la otra vez solamente pudimos clavar uno, fuimos a la boca. Bueno, hoy venimos a probar acá, a ver qué pasa, estamos recién conociendo esta pesca, así que, pero vamos a ver qué pasa, más allá ya está Esteban y Nahuel, van re apurados, se nota la diferencia de estado físico, pero bueno, ya voy a llegar, y vamos a ver cómo pescamos. Vamos, primer lenguado, mierda, carajo. Primer lenguado de mi vida con mosca, por Dios. Vaya, 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 vaya. Vamos, la mosca rosa del bosque, me decías que no andaba, cóndor. No, que locura, por favor Vamos si quieren No, que locura Bueno, esta es la juntada de clubes de pesca con moscas con plata Con muchachos Estuve haciendo haciendo, la veo una Voy con dos lenguaditos y con un piquen Tremendo, en total, en realidad es espectacular El lugar, el sueño, hay que tener cuidado Hace un rato, variando La calle cerca de la mitad de recreo Y no va a haber la marea Y no va a pasar nada Pero da un poquito caso Venir con el pecho de pecho Es una cosa para tener en cuenta en las próximas veces que vengamos Tener en cuenta la marea Mucha gente espectacular Y la verdad que es muy bueno Muy bueno la gente de acá de espectacular Ya que nosotros vinimos muy temprano Y nos mató la ansiedad Y nos metimos antes que lleguen todos Así que Bueno, la verdad la experiencia de puta madre Muy linda la pesca Que de estos bichos tiran Voy mucho, voy mucho a pelear Muchísimo